Importante y oportuno debate que ha planteado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es importante por las cuestiones subyacentes a lo que en apariencia es un mero asunto de distribución de impuestos y es oportuno porque esas cuestiones fundamentales son las que están hoy en juego en Colombia, aunque muchas personas no alcancen a percatarse. Es obvio que la fiscalidad, tributación y gasto público es un mecanismo de distribución forzada de riqueza entre las personas y las regiones que conforman una nación. Es obvio también que tal distribución forzada surge de las diferencias a que da lugar la distribución voluntaria del mercado determinada por las diferentes habilidades de los individuos y regiones para crear riqueza. Esa diferencia de habilidades para crear riqueza imponible resulta repulsiva a la mentalidad socialista de Gustavo Petro y de Humberto en la calle.